¡Esos problemáticos bandidos han movido las vías del tren para evitar que la gente del pueblo llegue al rodeo! Arrastra y suelta las piezas de vía en su lugar para ayudar a la sheriff Kali a poner en marcha de nuevo el tren. ¡Perfecto! ¡Esos dichosos bandidos no se librarán de este trabajo ayudante! ¡Ese tren volverá a estar en marcha enseguida! ¡Muy bien! ¡Has conseguido que todos en el pueblo lleguen a tiempo para el rodeo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Vuelve a jugar! Arrastra y suelta las piezas de vía en su lugar para ayudar a la sheriff Kali a poner en marcha de nuevo el tren. ¡Perfecto! ¡Esos dichosos bandidos no se librarán de esta! ¡Buen trabajo ayudante! ¡Ese tren volverá a estar en marcha enseguida! ¡Perfecto! ¡Esos dichosos bandidos no se librarán de esta! ¡Muy bien! ¡Has conseguido que todos en el pueblo lleguen a tiempo para el rodeo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Vuelve a jugar! Arrastra y suelta las piezas de vía en su lugar para ayudar a la sheriff Kali a poner en marcha de nuevo el tren. ¡Buen trabajo ayudante! ¡Ese tren volverá a estar en marcha enseguida! ¡Perfecto! ¡Esos dichosos bandidos no se librarán de esta! ¡Buen trabajo ayudante! ¡Ese tren volverá a estar en marcha enseguida! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Has conseguido que todos en el pueblo lleguen a tiempo para el rodeo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas!